En esta ocasión nos trasladamos al estadio Francisco Michelli En la romana, donde Elmer Reyes batió de 5-2 y se estrenó con su primer cuadrangular de la temporada Una línea tendida por todo el left field en la parte alta del séptimo En la victoria de los Tigres del Lisey, 8 vueltas por 5 frente a los Toros En el encuentro, Raimer Liriano pegó triple y sencillo en 5 turnos con 3 impulsadas y una anotada El importado Todd Cunningham batió de 5-4 con 3 anotaciones A la ofensiva por los Toros, Héctor Gómez, el jugador de béisbol, pegó 2 hit en 4 turnos con una impulsada Mientras que su compañero de equipo, Eugenio Vélez, se fue de 5-2 con 2 remolques Juan Francisco batió de 3-1 con una impulsada a otra anotada y dos boletos recibidos para un conjunto de los Tigres del Lisey Que ahora suma 3 victorias consecutivas y se acercaron a dos juegos de la clasificación en poder de los gigantes Los azules presentan récord de 14 y 19 Mientras que los Toros, quienes llevan 3 derrotas seguidas, presentan récord de 17 y 16 Y ocupan la tercera posición del campeonato